¡Pum! ¡Eh! ¿Cómo dice? ¡Puñala! ¡Fensualmente! ¡Pero, muñeco! ¡Ikira! ¡Muñeco! ¡Ikira en la casa! ¡Biovencional! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo ni por favor! ¡Yo tengo dos hermanas! ¡Y mi casa es de sí! ¡Viva con mi abuela! ¡Que se llama Bali! ¡En mi casa una mesa! ¡Dos sillas de guano! ¡Una cama para cuatro gente! ¡Oye qué bacano! ¡Yo tengo una tía loca que siempre se está muriendo! ¡Y la puerta de mi baño mamita! ¡Se está callando! ¡A mi abuelo lo votó mi abuela! ¡Por apoyarlo! ¡Hay dos sillas que le importan al pueblo! ¡Eh! ¡Tú vives en una casa de platos! ¡Con marquetina! ¡Típico de gente rica! ¡Terraza y piscina! ¡Un hogar feliz! ¡Con un padre de oficina! ¡Dos hermanos ingenieros! ¡Y una madre que fascina! ¡Tú eres del naco mami! ¡Y yo soy de los vina! ¡Mientras tú coges clases de novia! ¡Y yo en la esquina! ¡Esta es la puka maiva! ¡Y yo estoy en la hoja! ¡Si no sabes de esa fue la luna! ¡Yo no tengo ni un chele! ¡Muchacha! ¡Tú no me aguantas vivir en un callejón! ¡Con jacuzzi y piscina! ¡Y un pantaloncillo con mami y un tanguera! ¡Qué agua! ¡Mami! ¡Yeah! ¡No vengas aquí a coer lucha! ¡Oye mami! ¡Y no cambies! ¡No cambies! ¡No te coluchas! ¡Y a mí me gusta Diney World! ¡A mí me gusta la estrechita! ¡Tú eres loca con Madonna! ¡Yo soy loco con Pefita! ¡Tú eres loca con las tonas! ¡A mí me encanta en la masita! ¡Y yo hospeden el Jaragua! ¡Y yo te paso por la vida! ¡Se fascinan los casinos y el caviar con pavo al vino! ¡A mí el pin-pin-tin! ¡Y el pica-pollo chino! ¡Tú eres loca con el lápiz! ¡Como Pedro lo escotino! ¡Pero no puedo ser tuyo! ¡Que me llames grande! ¡Si tú! ¡Quieres algo soy yo conmigo! ¡Una relación! ¡Y tú no aguantas! ¡Yo soy del barrio mami! ¡Aquí las cosas no son! ¡Ay no toco guayá! ¡Pero desayuno a la cama! ¡Y eh eh eh! ¡Y yo mami con empanada! ¡En la mañana! ¡Yo no soy party! ¡Suéltame en pantalla! ¡Yo no tengo ni un chele! ¡Muchacha! ¡Tú no vas a aguantar vivir en un callejón! ¡Con jacuzzi y piscina! ¡Chupas a los sillos con mamón y un tanque de agua! ¡Mami! ¡No vengas aquí a coger lucha! ¡Mami! ¡No cambie! ¡No cambie el cote por lucha! ¡Tengo un amigo ladrón! ¡Dice dónde vives! ¡Tú te juntas con la modelito! ¡Que estudié en un nivel! ¡Tengo crédito en el colmado de queso y galleta! ¡Tú cargas en tu cartera mami! ¡Vende mi tarjeta! ¡Tú vives a Shakira! ¡Yo al comandoeta! ¡Tú dices vagina mami! ¡Yo le digo! ¡Tú le dices busto! ¡Yo le digo! ¡Tú tienes un Audi mami! ¡Yo una bicicleta! ¡A ti te gusta el rock! ¡A mí me gusta el rap! ¡Tú vende productos Sabon! ¡Yo canto rato! ¡Tus padres te dan consejos! ¡A mí me dan patá! ¡Vete y veamos y bla! ¡Y a ti te gusta maná! ¡Tú vengas a Europa no he ido ni a Samana! ¡Mami dámelo hasta ahí! ¡Mami! ¡Y a ti! ¡Yo no tengo ni un chele! ¡Muchacha tú no pago hasta vivir en un callejón! ¡Con jacuzzi! ¡Piscina! ¡Yo basta los sillos con jabón y el tanque de agua! ¡Mami! ¡No vengas que a coger lucha! ¡Oye mami! ¡No cambie! ¡No cambie el porte por lucha! Barrio Calentón si te vas a hacer de atractas, cara de Palomo corazón que no la macan. Barrio Palentón si te pasa se te atraca Cara de Palomo corazón que no la mata Barrio Palentón si te pasa se te atraca Cara de Palomo corazón que no la mata No censuren reggae spod Mucho menos rap Ruby Red Iki Rap Que lo 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 que se va a decir Con el lápiz no Tú no entiendes que no es la vida, sueno en tu casa, en el barrio tuyo y de tu hermana, pana. Rap local invade los hogares, sueno en todos los lugares del mundo. No hay que un paisano, es pan dominicano. Este es Manuel Vite, Nicó. Híconos de la cultura, cuarto y presta pa' locura. El mar de la olla, solo un papel locura. Moneda, dinero, lana, la papeleta. Una gana, un bolsuto, otra chupan, atrás de feria. Pero llego yo como un alito a la fatiga, niños no quieren soldados. Diga, diga, ellos quieren más diga. La pipa orfa no lo diga. Pero Dios no está mirando, como nosotras lo digan. Hoy soy la briga, columna vertebral del movimiento. Si sé algo mal, lo siento. Se me chipoteó, dígame que usted me dio. Cuántas veces usted me fió, usted ni confió. Llámame desgraciado, azaroso. Somos al barrio, por la D me he dividido. Hasta con los amigos míos. Es que yo no creo en ti, el músico es Antonio Río. Yo ni estoy sofocado, ni se me subió en los fríos. Sonrió, luego de eso te guardo a tu lío. Si yo fuera un pollito, el disco fuera mío, mío. ¿Qué tú quieres que te hable? Dime a mí. Si yo nací en un barrio, mi hermano. La competencia del lápiz, loco. Se evaporó. Siempre estamos en la esquina, como los evaporó. Tengo enemigos que me tiran verde, como picoró. Te pasas conmigo y te prendo como un fóforo. La competencia del lápiz, loco. Se evaporó. Siempre estamos en la esquina, como los evaporó. Tengo enemigos que me tiran verde, como picoró. Te pasas conmigo y te prendo como un fóforo. La violeta, ¿por qué tú no respetas a mis ideales? Somos gentes especiales. No somos rivales. Tal vez no somos iguales. Pero somos semejantes. El futuro es brillante. No son los tiempos de acto. No soy tu contrincante. Yo tengo mi ética, aunque no se me ve. Siempre salgo en la TV, interesándolo al revés. Pienso en cambio cada vez. No voy a morir como el bebé. También soy joven, necesito consejos para llegar viejo. Tan bueno mi reflejo, porque no soy pendejo. Soy loco con la ventajor y el bruja la viejo. Mírate al espejo, está doblado. Yo te acotejo porque tengo muchas cosas aquí. Dale a mi público, sé de metro público, como de pelo público. Sueno súper tónico, con un estilo biónico. No soy cibernético, porque nací en un barrio. No soy un sicario tampoco, o un mercenario. Soy un ciudadano común, que vive a diario. Hoy soy un artista, hasta esclavo de un salario. Porque vivo en una isla, con sistema cavernario. Soy cótico querido, como Freddy Veracotico. Soy un católico, que sale en los medióricos. Y tú lo amé, con un talento especial. Gracias a mi creador. La competencia de Lapi Loco, se evaporó. Siempre estamos en esquino. Claro, tengo los amigos que me tiran verde como Rigoro. Qué pasa conmigo y respeto. Como un foco. La competencia de Lapi Loco, se evaporó. Siempre estamos en esquino. Como los emoc heroes, tengo enemigos que me tiran verde como Rigoro. Qué pasa conmigo y respeto. Como un fofiné. La competencia de Lapi Loco. Lapi... Lapi Loco... La competencia de la pilocos, la pilocos, la pilocos, la pilocos. La competencia de la pilocos, la pilocos, la pilocos. La competencia de la pilocos, la pilocos, la pilocos, la pilocos. La pilocos, la pilocos, la pilocos. ¿Te gustó? Toda, toda, toda. Pero todo siento. Toda la menor y a mí quieren mangar. Y yo no sé por qué. Me quieren mangar. No. Toda la menor y a mí quieren mangar. Y no sé por qué me quiere mangar. Se exigó todo rápido y mami tengo todo. Yo tengo la apariencia heavy de un moreno. Tengo la pasola, el carro y el cadenón. No, pero tengo al vivo lejos, tu taclorro. Siempre a los bókeres, mi bicicleta chopper. Unos ritmos clásicos. Un teacher de pull locker. Zorro con 70 cerruchando pa' un bote. Y quillao con las menores que no quieren usar. Afro, gelatina y uno tenis con cigote. No force con lápiz. Pa' que él no te derrote. Como los sureños, el tipo lo hace a bote. Vete por la sombra pa' que no coja un rebote. Tú, aclaro de mis palomos. Quítate del medio. Yo no estoy relajando. Yo te estoy hablando en serio. Que yo, para nadie es un misterio. Manso Tarzán. Pa' no darte un cementerio. Menores por tacar. Domina contra tacar. Barrio calentón. Si te pasaste atrás. Cara de palomo. Corazón que no la vaca. Yo, pa', descansando en la hamaca. Tengo la cotorra pa' que tu gente corra. Visto original, yo lo tenía hasta la gorra. Para la pi no hay borra. Me robo tu zorra. Si te convierte en un pie. Yo me convierto en matamorra. Recuerda esa fine. Arroquete fue que vine. Yo no te hablo de sexo. Pa' que no te lo imagines, bro. Mejor no pines. Conmigo no adivines. Ellos se van a desmayar cuando me vean en el cine. Me gustan los jeans. Con grandes. Con un micrófono. Yo rompí los récord jeans. Dile al que te diga que el app no es de nada. Que te llámame que con él no va a ganar. Todas las menores a mí quieren mangarme y no sé por qué. Me quieren mangar. Yo. Todas las menores a mí quieren mangarme y no sé por qué. Me, 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 me de la calle, yo hago que usted se calle, que yo le doy para que ayer, como lo ve, yo, atento a mí, tú vas a caer en un gancho, sabemos que tú estás ancho, como el luchador te plancho, y como nieve me apalanchó, tu cara no distingue tu trasero, como Pancho y balanzame como artista, con tu voz mejor me engancho, como quieres malo, hoy estoy gordo, mal y un mal mao, mi casa propia, y mi tu Diego, yo le dije a papá Dios que por gente como típico, suena como gallina, tú suenas como gallina, calma, calma, que no pan del cúnico, te robo en tu bolsina en Sirión y con Ui, calma, calma, estamos fuera de la ley, Rodríguez I con Figueroa, Okay, calma, calma, que no pan del cúnico, te robo en tu bolsina en Sirión y con Oi, calma, calma, estamos fuera de la ley, Rodríguez I con Figueroa, Okay. Chazantana, cafeardo, estamos live-o, esta noche nos robamos el sol de biches en Ho-Use, con delco, me traemos el snow, con siete mentores, y flaco loco, tranquilo, heavy, mi pana no le pare envidioso, quítate del medio, rana, para tu manada, yo tengo banana, loco, no tienes talento, crusty, deben mejorar vocablo, ineptos, la piponia raya tontos, en estos fobos, soy un biberón con la macota, en nota, tu mujer rebota, y se nota, te vi tu compra leche y con gota, con trota, botamos pa' rum, pero si, lero, lero, hey, patelero, lápiz con tiente, que poco muerdero, prime un estilo 100% en los mineros, mi pana y tu eras un cuernet, primer cuarto, esto es un asalto, te mueves de parto, quítate todo, pasa lo cuarto, segundo cuarto, no tienes falto, me tienes alto, mi lápiz es de hierro, y mi macota es de cobalto, tercer cuarto, este flow no lo comparto, yo salto a tocarlo alto, y te aniquila el cuarto a cuarto, de esa Valentín, los rojos me tienen alto, si tu papá se pasa, yo lo falto, la fea el dos, que estamos live home, esta noche nos robamos sol de DJs en host, ponte el go, y traemos el snow, concientemente, y flaco loco, concientemente, y flaco loco, concientemente, y flaco loco, chep 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 ch momento en los minas estoy alto de la foto yo hago rap de la calle yo hago que usted se calle que yo le doy para que ayer como lo ve yo toda la lenta y me como viste ¡Pum! ¡Bombilla time! ¡Fío personal! ¡Pum! ¡Pum! No son sinceros. Están temblando con él los mineros. El tipo que tiene el flow. Firmate por un featuring contigo el talbaquero. Si partieron el lápiz, me convierto en lapicero. Soy un callejero que subió el rate de cero. Loco, ve y trae tu parabola. Que en mil letrón hago a cero. No me hable de dinero ni fama en el punto estero. Porque yo soy de todos lados. Porque yo sí soy rapero. Maravilla. Yo sé que te quilla mi vitilla. Que te guarda mi hermanao. Una pela con levilla. No tiene vales perdón. No tiene babilla. No torra. No me haces ni coquilla. Tengo mil mujeres que me explotan de finillas. De mi gente duda clara. Después te dejen camilla. Ya me brilla. En internet has tenido una marca con mi rota de marca. Soy el noel de tu alga. Y no le ha dado ni una basola. Yo sé que va a viajar primero. Porque se ven yola. De donde salió este metiche. Porque sabe que cayó en Puerto Rico. Ya quiero unirse a lo fuerte. Y yo soy yo. Yo no necesito tu mención en el banco. Dos millones. He pegado 30 canciones. No te copies papi. Venga chúpame los. Yo no tengo héroes. Y no vivo reggaeton. Con toda la compañía. Siento en cuarto por camiones. Síguele cantando a la yarda. Yo soy real. Porque sé que. Ahora es tu chica piritua. Tu mala luna con la pino. Que te saco mía. Maravilla, ve. Que aquí te tengo tu pastilla. Y esto así. Pa' que te pongas chimirica. Pa' tu hijo tengo tola. Mi palma con leche rica. Hey. Tú eres de San Pedro. O de Haití. Haces rimi de tu dico. Con el marciano. Dici. Siente mi ki. Mientras ni come a servir. Medio polvo va a tener que erradicar. En mi país. Se grabó con Luis Fonse. No hizo nadie entonces. No te asombré cientos meses. Con Beyoncé. Soy el lápiz. Pregunta por la encuesta. Quinto Batty. Viene aquí rodea Audi. Como de los Santos Santi. Tu como me recuerda a los muñequitos de Camdy. Soy de los de Vivi y de Broadway. De los de Asi. Venga tú estás hablando. Y me prendo uno y sigo happy. Sigue tú con tu carrera. Y no te copies papi. Venga tú estás hablando bien. Me prendo uno y sigo happy. ¿Quieren sonar con el lápiz? Sigue tú con tu carrera. Y no te copies papi. Venga. Palomos quieren llegar. Me preguntan cómo lo hago. Parezco hijo de mamá gitana. Mi papá mago. Tengo rabia de barranconero como Tago. Y en los Play te he visto barrio contra mí. Y no me cago. Tengo un personal humano. Lo que no coge esa. Estoy cansado de la radio. Dejate y pide la prenda. Vengo contra mi gente. Mi fama. Contra tu trenza. Recuerda antes de apostar. Mi gente no piensa. Tanto que la fama me aburre. No sé qué ocurre. Me gusta ver mí. Como en tu boca se curre. Llego a los eventos y en el mar que tú susurres. Porque vine como joven Klinel. Y tú eres la mugre. Limpio mis petales con niagar y con jabón. Ese Jesucristo soy un clan. Pa' que lo impuesto te alcapocho. Tengo un millón. Debajo de mi colchón. Y llamar que es mi cañón. Pa' que priven fortachos. Quieren sonar conmigo. Porque tengo coartos. Me tienen en fin. Porque tengo coartos. Quieren ser igual que yo. Porque tengo coartos. Porque tengo ferias. Porque tengo el F. Quieren ser top dolares. Porque tengo coartos. No tienen talento. Porque tengo coartos. No serán del clan. Porque tengo coartos. Porque tengo ferias. Porque tengo el F.